Enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella To infinity, let me look I hope you don't want me with a shit Let me take you dancing Just step up, baby I don't need no dance Let me see no special Anything good ain't happening Never since I met you No, only some amazing Baby, I'm gonna ask you Let me take you to sleep ¡Gracias! ¡Gracias!